Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Bueno, en estos días hay mucha gente, incluso que lo mandan por WhatsApp, los datos de gente del Partido de la Liberación Dominicana, gente joven que tiene sueldos que en muchos casos supera los salarios del Presidente de la República. Porque el Presidente de la República, de hecho, él gana medianamente. Le voy a preguntar ahora mismo a Cándido cuánto gana el Presidente. Cándido Mercedes, buenos días. Buenos días. Cándido, ¿cuánto gana el Presidente de la República? No era... En el 2012, cuando Leonel se fue de la Presidencia, ganaba 115 mil. Pero se aprobó la ley de salario, 105-13, y ahí contempla que el Presidente de la República debe de ganar 450 mil. Y él está ganando... Esta es la ley, 105-13. La ley de regulación salarial. Pero esa ley nada más se ha cumplido para arriba. O sea, pero lo que pone es como para arriba. Si elevaba, pero si reducía, no se redujo. No. No se ha aplicado a los empleados de menor categoría. La ley nada más se ha aplicado a los puestos más altos. ¿A los de menor categoría qué le favorecía esa ley? Es que una ley debe favorecer a todo el mundo. Lo que ocurre es que dice el Ministro de Administración Pública que la puesta en vigencia de esa ley implicaría alrededor de 7 mil millones. Entonces la ley que tiene su reglamento hecho hace más de 5 años y está en el despacho del Presidente de la República y el reglamento no se ha evacuado por decreto del Presidente. Pero la ley sí se aplica a los puestos más altos. En base a esa ley fue que el Congreso se elevó el salario. No sirve para nada, pero se supone que era para fianzar para... No, no. Aquí hay lo que se llama, en términos salariales, un desorden institucional, institucionalizado. Por ejemplo, la OISOI. Tú entras a la OISOI, tienes su página con los sueldos. Pero la nómina oculta es más grande que la nómina... Real. Real. Incluso aquí hay gente que una secretaria gana tres veces más que un técnico. Sí, porque hay eso. Porque está determinada por las relaciones que tenga con el jefe. Y desde el punto de vista de la Gerencia de Recursos Humanos, el salario no se le pone a la persona, sino al puesto que ocupa. Claro, si usted ocupa el cargo de jardinero, usted va a ganar como gana el jardinero. Está establecido si usted es secretario, usted gana. Y se supone que eso va en consonancia con la formación, la especialización y todo eso. Exacto. Eso es lo que se tipifica en una Gerencia de Recursos Humanos moderna. Pero aquí no. Aquí hay gente que... 10 personas con el mismo puesto y ganan salario distinto. A mí... Profunda distorsiones internas salariales, se llama, y distorsiones externas salariales. Hay una... Lo que ha pasado, porque he visto, yo sé que hay por lo menos dos casos en los cuales, uno que es una persona que trabaja, que está en el servicio exterior y han dicho, bueno, no se han sentido cómodos porque se ha revelado su salario como un vínculo con el Estado. Y no necesariamente, si estás en el Estado, significa que no trabajes. Y el de una joven que incluso grabó un video, porque ella, al parecer, se le ha señalado que está en dos instituciones cuando en realidad estaba en una. Según lo que tengo entendido, por el tema de esta crisis de la burocracia estatal, no había sido sacada de la nómina. Pero al margen de eso, han salido algunos datos de los salarios que ganan hijos de funcionarios, de funcionarias o miembros del comité político, del PLD, que aparecen, o personas vinculadas, por ejemplo, al ex director de Indotel, entonces personas vinculadas familiarmente por el parentesco que tengan salarios en Indotel. Y encontramos que esos salarios suelen ser los más ostentosos. Casos de Indotel, casos de la superintendencia de bancos y demás. ¿Cómo se rige eso? Y realmente porque estamos viendo salarios que, tomando en cuenta que aquí hay médicos, profesores, gente profesional, se sienten y dicen, bueno, aquí lo que hay es que cobre una bandera y salir atrás de un político. Exacto. Y eso que es una degradación porque tú viste ahí Elías Serruye que se va a Turquía como embajador y quien va a sustituir a Elías Serruye en el Congreso es la esposa. Que se ha vuelto también un poco tradicional aquí, ¿qué pasa ahí? Entonces, es que hay un desorden increíble. Mira, por ejemplo, en el 2012 la nómina pública eran 336 mil empleados públicos. Dos años después, el 14, estaban en 445 mil. En el 12 y entonces en el 14. Ve sumando. En el 16 estaba en 555 mil. Y hoy estamos hablando de una nómina pública centralizada de 650 mil a 700 mil. Que la queda siempre fue que el Estado tenía una nómina demasiado amplia y en vez de ponerla más chica, realmente ha ido creciendo. República Dominicana es el tercer país con la densidad pública ocupacional más alta. Ah. La más alta es Venezuela y Argentina y nosotros tercer lugar. Aquí hay un empleado público por cada 13 electores. Ah, que así es que se mide. No, no, que es muy alta. República Dominicana con... Digo, pero que hay un método para determinar la proporcionalidad. Sí, por la calidad de la gestión pública. Por ejemplo, en Chile, Chile territorialmente 10 veces más grande que nosotros y tiene casi 20 millones de habitantes. Y en Chile, en términos de la administración pública, no tiene ni siquiera la mitad de empleados públicos que nosotros tenemos. Aquí hay un estudio que hizo participación ciudadana. Niveles de diferencia en los salarios de la administración pública. Eso fue en el 2011. Y en ese momento, ¿qué encontraron? Distorsiones salariales y una enorme desigualdad. República Dominicana es la que ostenta el puesto número uno en la desigualdad salarial más alta. Entre el que más gana y el que menos gana. Por ejemplo, hasta el medio abril se ganaba 5.117 pesos en la administración pública. A partir de abril, el presidente de la República aprobó llevar el salario mínimo a 10.000 pesos. A 10.000. Pero hay gente que te gana un millón. Sí, a un millón. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central gana más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobernador del Banco Central gana más que el presidente de la Reserva Federal estadounidense. Oigan eso. Oigan ese de ahí. Gana un millón 375.000 pesos. Eso es un incentivo. Sin los incentivos. Sin suerte. Así que es fácil decir que la economía está creciendo. Eso es sin tarjeta de crédito, sin los salarios que dan. En el Banco Central dan entre 5 y 7 salarios al año. Virgen de la Alta Gracia. Entre los puestos más, con esos mayores niveles salariales. Supongo que el gobernador del Banco Central es el número uno. ¿Quiénes le siguen? Vicegobernadora, el secretario general del Banco Central, el de la superintendencia de banco que está en un millón, superintendencia de valores que gana 880.000, superintendencia de electricidad que gana 700.000, el director de aduana gana 700.000, gana más que el director de la DGI, cuando el director de la DGI el 80% de los ingresos ya es por recursos internos. Antes sí, aduana, todos los ingresos eran por aduana. ¿Se supone que es mucho más clave para el fisco la labor de la DGI? En 11, un país, ahí dice máximo, la ley dice máximo 450.000. Un país donde, oye, el promedio salarial, según la Tesorería de la Seguridad Social, es 21.000 pesos. Cualquier gente que te gane la Administración Pública 500.000 pesos, está ganando un salario super, super extraordinario para lo que es la realidad económica y social de República Dominicana. Entonces tú te encuentras gente ganando 800, 900, un millón en República Dominicana. Bueno, yo quisiera opiniones de la gente también, la gente que está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer un cambio, venimos de una vez, seguimos conversando con Cándido Mercedes. Cándido Mercedes, además del área de la sociología y demás que ustedes le conocen, es especialista en recursos humanos, de hecho imparte docencia en ese orden, en términos académicos, en la formación de recursos humanos, que es la parte que parece falta en el Estado Dominicano, porque no hay un criterio de manera profesional de los recursos humanos, sino del vínculo político, el padrinazgo que tengan. Eso quizá explique que los hijos de los funcionarios sean los que estén rotándose, el que está en una administración, pensaban antes y lo buscan ahí, si está ahí en esa institución, pero la ponen en otra y entonces se hace ese trueque. Es de alguna manera lo que se ha estado revelando por estos días. Claro, claro. Hacemos el cambio y hablamos de una vez de eso entonces también. ¡Gracias!